Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung El modelo es el SM-337P, conocido como el J3 Para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la batería Vamos a presionar sin soltar el botón de home Enseguida presionamos botón de subir volumen Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar En cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones Aquí ya podemos dar los botones Nos va a aparecer este conocido menú Con el botón de bajar volumen Nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Una vez que termine, nos va a aparecer nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono Aquí solo vamos a reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!